Bueno, como veréis en el título del vídeo, el otro día mi padre me dio un montón de fotos que me dijo que él tenía por ahí, que había rescatado de casa a mis abuelos y están súper, súper chulas, o sea, es que está cremísima O sea, mira la caja, por favor Mira esta caja, claro, me da esto Tú ahora abres esto Son jodidas placas de cristal Con foto, no sé si se verán, pero son placas con fotos Estuve investigando un poco y se llaman tal cual placas fotográficas ¿Veis ahí que tienen todo esto? Y bueno, hay justamente cuatro placas de estas, no hay más, hay cuatro Para que veáis lo que viene aquí, que pone hermanos Lumière de 1904 Pero yo creo que son las fotos de 1890 y algo, porque pone 1889-1900 Son de mi abuelo o algo así, que era farmacéutico Estaba mirando aquí en Wikipedia y pone que son placas de brumuro de cadmio, agua y gelatina sensibilizadas a nitrato de planta Las usaban también en cosas científicas, en astronomía sobre todo Se ve que cuando mi abuelo era farmacéutico se dedicaría, en vez de hacer fotos a fórmulas, a hacerse fotos Asimismo, empezó a usarse en el 71, en 1871 Se empezaba a descontinuar, 600, 1910 Porque ya lo utilizan otro tipo de formatos, como más plastificados Que se conservaban mejor Pero no tenían la misma definición Continuaban a utilizarlos los astrólogos Para coger la luz de las estrellas Y me ha dado acetatos Y si veis, está increíble Porque son literal, como si fuese en cromo Pues tienen aquí todos los negativazos Pero son súper grandes Cortadas a mano Ahora os voy a escanearlas Voy a metirlas ahí en el escáner Os enseño un poco cómo hago el proceso Y os pongo las fotos al final Vamos a ver cómo queda esto A ver, en teoría podría meter las cuatro placas a la vez Pero no quiero porque son de vidrio Y puedo rayar el escáner Seguramente haya mejores formas de hacer esto Seguramente Unabro el programa del escáner Como no es película como tal Tenemos que poner reflectante Y vamos a darle a previsualizar A ver qué me sale Aquí tenéis una fotuela Yo no la escaneo Y bueno, voy a pasar directamente un poco al Photoshop Para que lo veáis Bueno, aquí tenemos la foto De algún familiar mío De hace mucho Estas son de las placas, ¿vale? Voy a poner Luego al final, sencillo esto Vas aquí Convertir Voy a ponerlo aquí para que se vea Y pum Acojonante, hermano Madre mía, tú Es que era miedo la foto Bueno, aquí se le velo o algo Se le quemó Porque tiene esa parte En la placa se le veía como quemada Así que nada, bueno, os dejo con las fotos que han salido Que yo creo que van a estar muy chulas Ya he estado viendo algunas Y hay algunas que dan mucho mal rollo Vais a ver que todas son muy de farmacia Voy a poner una música ahí To vintage Para que dé el peo Así que Nos vemos en la siguiente cosa Que se me ocurra subir Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!